Bienvenidos a TubeRadio, la única estación de radio dedicada a la cultura pop del cine y la televisión. Estas son las noticias que no puedes dejar de conocer. Hoy te presentamos nuestra más nueva lista de reproducción sobre el universo cinematográfico de DC en donde te ponemos en contacto con las noticias más actuales de la película de Escuadrón Suicida y las series televisivas de Constantine, Supergirl, Flash, Arrow, DC Legends of Tomorrow y Lucifer. Supuestamente se filtra esta fotografía del Guasón y de Harley Quinn que no ha sido confirmada pero de ser cierto es una manera creativa original de explicarnos el por qué el Guasón está lleno de tatuajes que hacen referencia a sí mismo y esto se contesta al darnos cuenta que es Harley Quinn quien se los está haciendo y hay que recordar que ella, aparte de estar enamorada, está obsesionada y es su máximo fan. Y ya que estamos hablando de Harley Quinn, su co-creador Bruce Trim que nos ha traído grandes producciones animadas del universo de DC Comics en caricaturas y películas, comenta lo siguiente. En realidad estoy muy emocionado. Justo hoy vi la primera imagen de Harley Quinn de la película The Suicide Squad y pensé ¡Wow! Realmente se ve linda. La verdad estaba algo preocupado y pensaba que se iba a ver bizarra, repugnante y corriente pero no, no está nada mal. Por otra parte, el director David Ayer confirma que la película de Escuadrón Suicida es un drama real con actuaciones de personas reales con vidas y almas que crean una hermandad con una química real de la mano de Will Smith que es Deadshot dentro de la película. En verdad me emociono cuando hablo de Escuadrón Suicida, es una película que espero, creo que están haciendo las cosas bien y va a ser una sorpresa de DC para todos nosotros. Para aquellos que tienen sus dudas, quiero poneros en contacto con esta película animada del universo de DC Comics que se llama Batman, el ataque a Arkham en donde vemos al Escuadrón Suicida, vemos al Guasón y vemos a Batman. Así que creo que podría ser una pequeña introducción para que estés más receptivo a lo que podríamos estar viendo en esta película. Y créeme, te garantizo que vas a disfrutar esta película original del universo de DC Comics. Ahora vamos a pasar al universo televisivo de DC y desafortunadamente para todos aquellos que seguían la serie de Constantine, pues la NBS la canceló después de tres episodios. Un productor ejecutivo a través de las redes sociales asegura que la serie no está a muerte y que están trabajando arduamente para encontrarle un nuevo hogar. Mientras tanto, la CBS confirma la luz verde para una temporada completa de Super Chica que es estelarizada por Melissa Benoist y va a comenzar este año. Por otra parte, la cadena CW revela el nombre del spin-off que nace de las series televisivas de Flash y Arrow como DC Legends of Tomorrow. La serie incluirá a Victor Gaber, Brando Roat, Arthur Darville, Kathy Lotz, Kiara René, Franks Dramet, Dominic Purcell y Wenrod Miller. A continuación, te voy a leer la sinopsis. DC Legends of Tomorrow describe que cuando los seres solitarios no son suficientes, el mundo necesita leyendas. Habiendo visto el futuro, uno que hay que tratar desesperadamente de evitar, el viajero en el tiempo, Rip Hunter, es asignado para ensamblar un disparatado grupo de héroes y villanos para confrontar un reto imparable. Uno que no solo pone en riesgo al planeta, sino a la continuidad misma del tiempo. También la sinopsis asegura que es una amenaza inmortal que nunca antes hemos visto. Ahora, lo más interesante es que todas estas series que acabo de mencionar son de los mismos creadores, lo que significa que podríamos estar viendo diversos crossovers entre múltiples personajes del universo televisivo de DC Comics. Ahora, algunos shows están en diferentes cadenas. Todo esto dependerá del acuerdo que lleguen entre ellos, pero definitivamente tienen que pensar que es una idea grandiosa ver a todos estos superhéroes juntos en el universo televisivo, porque en verdad están haciendo un buen trabajo dentro de la televisión. Y puedo decir que estas series están encima de lo que nos está ofreciendo Marvel con agentes de S.H.I.E.L.D. y con agente Carter. Claro, vamos a dejar fuera a lo que es Daredevil, porque está en otro nivel muy superior a muchas de las cosas que nos presentan en la televisión abierta. Por cierto, CW acaba de lanzar un tráiler extendido del episodio número 22 de Flash, que es un crossover masivo, y te dejo el link aquí abajo en la sección de mostrar más para que lo puedas ver, porque está impresionante, y esto lo vamos a ver el próximo martes. La cadena televisiva de Fox no se quiere quedar atrás y ya confirma el spin-off del coming de Sadman en la serie televisiva de Lucifer, que nos muestra técnicamente a Lucifer, al señor del infierno, que está aburrido y simplemente renuncia y se va a vivir a Los Ángeles. Y encuentra cierto placer en ayudar al Departamento de Policía a atrapar a ciertos criminales. Si tienes algún comentario sobre la información que acabamos de presentar, no dudes, déjalo aquí abajo porque nos interesa mucho leerlo. También recordarte que no te pierdas nuestro próximo video el próximo miércoles. Y también quiero aprovechar este momento para mandar un saludo a Gabriel Bueno Moreno. Muchísimas gracias por tu apoyo. Con esto terminamos el programa, pero no me voy sin antes agradecer a todos aquellos que nos han honrado con su suscripción. Muchas gracias. Y sobre todo a todos aquellos que programa tras programa se ponen la camiseta de embajador de Tube Radio y nos comparten a través de todas sus redes sociales. Muchas gracias. Si pudieras seguir compartiendo nuestros videos a través de tus redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, con tus amigos, con tus familiares, sería algo grandioso. Recuerda que tú eres nuestro héroe porque nos ayudas a conseguir nuestra meta de 50 nuevos suscriptores por video. Así que muchas gracias. También a lo largo del programa aparece un número de WhatsApp. Lo contestamos personalmente y nos encanta estar en contacto contigo. De eso se trata esta comunidad. No un monólogo. Se trata de convivir, de conocernos, de dar ese amor y cariño que tenemos por todos estos personajes icónicos que nos han maravillado y entretenido por generaciones. Así que si esta es la primera vez que ves este programa, suscríbete a Tube Radio porque tú eres uno de nosotros, un verdadero fan de todo esto y lo único que hace falta es que nos conozcamos. Así que tú decides, suscríbete a Tube Radio. Visita nuestra página en YouTube para que veas las diferentes listas de reproducción que tenemos Nosotros subimos miércoles y sábado los videos y danos tu like si te gusta lo que estamos haciendo aquí y recuerda que somos la única estación de radio dedicada a la cultura pop del cine y la televisión. Nos vemos en el próximo programa.